¡Oh! ¡Sueve! Aquí en Berlera ya no, en tus brazos ¿A quién van a mentirte ahora en tus labios? ¿A quién vas a decirte ahora que te amo? Y luego en silencio le darás tu cuerpo Ya tendrás el tiempo sobre la mano Pasarán mil horas en tus miradas Y serán mil horas en tus miradas ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahora a quién! Y luego en silencio le darás tu cuerpo Y luego en silencio le darás tu cuerpo Y luego en silencio le darás tu cuerpo ¡Oh! ¡Ah! 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 El amor se siente a mi lado, en la mitad, en la botella, con todo lo malarco, con todo lo de tu piel. Los niños son presos en la mesa, el alma y un beso, el beso de la alma, en el bestiasmo, en el inocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!